Y seguimos con más del Kata. Y ahora mismo, ahora mismo el Kata, ¿qué está haciendo el Kata ahora mismo? Mira, el Kata ahora mismo, el Kata ahora mismo, después de haber tenido diversas canciones con artistas de talla como Pitbull, como Warkle, como Nacional, un sinnúmero de artistas con Shakira. Ah, con Shakira me traigo a lo mejor, no recortaba ese tema. Yo tengo muchas canciones, y Shakira, yo tengo muchas canciones, mi hermano, bastantes canciones de la industria. Ahora mismo, ¿qué le interesa el Kata? Dentro de la música que actualmente yo hago, que es Mambo, Merengue Electrónico, yo he querido dar un pequeño giro, pero no hace un pequeño giro, funcionar el Merengue Electrónico bajando el BPM y haciendo una pequeña mezcla. Con algunas cositas de pop. Ah, de pop. Ah, que sea, es decir, una mezcla, una fusión del género urbano, del Mambo, pop. Mambo, pop. ¿Ah, sí? Más o menos. Es una cosa que si te la digo, tú no vas a mover la idea, pero... No, 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 yo eso no lo diga, no lo diga, no lo diga. Pero déjame expresarte, creo que puede funcionar. Entiendo que es la manera de que funcione, poniéndole los ingredientes que reconozco que... Pero no es fácil, porque mientras tanto, tú te vas al estudio, escucha, dices, no, 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 te retira. Cuando vienes a darte cuenta, pasados dos meses, buscando entonces esa fusión, que quizá está ahí, es una sencillez. Exacto. Pero sé que cuando tenga eso, entonces lo vea la carga. Entonces, ahora mismo el Cata está... Produciendo lo que más ha hecho sus producciones. En producción musical. En cuanto a actividad, gracias a Dios, positivo. Haciendo un mes eventico aquí y allí. Ahorita estamos yéndonos para Europa. El 22 de septiembre, un mes completo. Recién hace cuatro meses... El tour que tiene la gira a Europa. Es correcto. Hace cuatro meses tuvimos el tour de Estados Unidos, entrando por New York. Vamos, inmediato lleguemos de Europa, tenemos Chile en agosto. Al final, y si se da lo de Panamá, que estamos en espera, amén. Continuamos con los eventos que se hacen en la República Dominicana. Y metiendo mano a mi brother. Bueno, y metiendo una... En la exclusiva la estás diciendo acá. ¿Me tienes algo? Déjame decirlo yo, culo. Déjame decirlo yo. Díselo ahí. Y de todo esto, si Casuso se pone la pila. A mi gente de Cuba. El Cata, ratatá, no bulto. Ay, entonces eso quiere decir que vas por Cuba también. Vas a pasar por Cuba también. Yo mediante vamos a Cuba a llevar alegría. A llevar lo que decía nuestra serie a cruz. Eso es, güey, me encanta de verdad haberte conocido. Me encanta que me hayas dado esta exclusiva.